Convocando los diferentes medios de comunicación, los funcionarios de la Gerencia de Educación realizarán una serie de denuncias, presentando documentos fraudulentos de personas en las UGELs que trabajan inclusive por más de 15 años en esta condición. Ya tenemos exactamente precisadas y determinadas cuatro, cuatro ya resoluciones con sentencia, con sanción, que es la UGEL que corresponde a Camaná. En tal sentido estamos iniciando este trabajo, lo vamos a continuar con firmeza, con mucha convicción en las 10 UGELs de la provincia. Hablamos inclusive de la propia sede de la Gerencia de Educación, es decir, una evaluación y una investigación de todo lo que es contratos, expedientes de contratos y de nombramiento, de nombramiento tanto de docentes como de administrativos. Tras el anuncio de la investigación en las 10 UGELs e inclusive en la propia gerencia, Pedro Flores, presentó una serie de resoluciones que debieron ejecutarse inclusive el año pasado dentro de la gestión de la exgerente Florencia Concha de Larcón. Algunos casos después de pasar el procedimiento sancionador serán derivados por su gravedad al Poder Judicial. Ya se ha tomado la disposición de que se ejecuten y se cumplan. Tal es así que inclusive ayer domingo hemos trabajado con los propios padres de familia de uno de los colegios afectados, donde en una asamblea con todos los padres de familia se ha dispuesto el no ingreso de un profesor de esta institución. Nosotros hacemos un trabajo en este sentido. Ojalá que con las medidas cautelares que a veces se buscan no se trastoque por la decisión que hacemos nosotros administrativamente. Muy por el contrario, se ayude y se colabore. Asimismo, evaluarán la posibilidad de suspender las actividades académicas por motivo de la anunciada paralización de este miércoles 21. La gerencia pedirá a la lista de docentes y colegios que se pelgarán a la medida de lucha, además de consultar a los gremios de transporte para tomar una determinación. Estamos pidiéndoles una comunicación, una ratificación de su medida por escrito. En tal medida nosotros ir evaluando y también recoger una comunicación oficial por escrito de la propia Federación de Trabajadores y de algunos sectores, en el caso del transporte, si van a tratar la paralización. A nosotros nos importa muchísimo para tomar una decisión la seguridad que tengan los estudiantes. La respuesta de la contingencia a tomar de parte de la gerencia por la huelga de este miércoles será dada a conocer este martes.